Bueno, bueno, bueno chicos, 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 estamos aquí, es que no tengo un saludo Vamos a por el Fortnite número 74, creo que era Es el mismo, es el mismo, es el que está en esta casa, de toda la vida Bueno, uno ¿Uno cuánto? A ver, aquí no, es una mierda de flores, una mentira, bueno, esta creo, a ver, quiero pensar que estaba en esa casa, ¿sabes? Si no me da ya muerte, es que, a ver, en la casa no sé quién no, un asesino, un asesino John Wick, un John Wick aquí creo que estaba en un sótaro aquí lo veis lo veis aquí está el formato 74 hostia luego tres cofres bueno y aquí dejamos dejo el vídeo chao adiós